Ya. Ahora estamos con Camila Alvente, directora comercial de Descuento Global Financiado. Seguimos sin tiempo, porque cada vez nos queda menos. Vamos a ver cómo conseguimos terminar todas las entrevistas en tiempo y forma y que todos los entrevistados puedan decir lo poquito que les pregunto a ellos. ¿Qué es tu empresa y qué hacéis? Nuestra empresa es una financiera que ofrecemos financiación a pymes y autónomos. Esa financiación la ofrecemos a través de operaciones de descuento de pagares y operaciones de factoring. Con esa financiación lo que promovemos es fomentar y ayudar a que las pymes y los autónomos puedan llevar a cabo sus proyectos. ¿Qué os diferencia de los demás que hacen eso mismo? Desde los grandes bancos hasta los grandes empresarios. ¿La velocidad o el precio? La velocidad. Es que eso es casi más importante. La velocidad. En DGF una operación de descuento de pagares. En 24 horas está cerrada. ¿Todo por internet? ¿Todo por internet, no? Y también el contacto con el cliente, con el cliente. En 24 horas las operaciones de descuento de pagares están cerradas. Y cerradas significa que el cliente tiene ya en su cuenta. Hay operaciones que se instrumentalizan a través de internet y hay operaciones por la importancia o por el grado de la operación que se instrumentaliza por si nunca acaban con el cliente. Hay muchos clientes que sí que precisan o les gusta más operar por la vía internet y a nosotros les gusta que nos estuemos en la mesa, que veamos cuáles son sus necesidades y en función de ahí preparar un traje a medida en función de esas necesidades. Como es habitual, en este caso lo importante es la solicitud del pagador o el pagador. Correcto. En este caso el primer estudio se realiza sobre el pagador, sobre el deliberador y las operaciones se aprueban o se rechazan en función de la calidad del día. Deliberado, al igual que el coste de la operación, va siempre a estar correcto. El plazo, el importe y el pagador. Ahora lo que nos falta es un seguimiento de eventos como el de ahí, para que se conozca mucho más y podáis seguir trabajando. Así es. ¿Quieres comentarnos algo más? No. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.